Doctor Gustavo Sanmiguel, se acaba de inaugurar nuevas instalaciones del área Medicina Legal de la Unidad Regional Sexta de Policía. Así es, en este momento estamos inaugurando la sala de Medicina Legal nueva, después de muchos años de querer tener un lugar como la gente se merece para poder trabajar tranquilo gracias a esta gestión del Jefe de Unidad, en realidad pudimos lograr que nos cediera el antiguo lugar que ocupaba el comando radioeléctrico. Bueno, pero había que hacer un montón de modificaciones, un gasto importante y bueno, empezamos a trabajar con todos los profesionales del Departamento de Medicina Legal y logramos el apoyo incondicional a lo cual agradecemos enormemente porque sin la ayuda de ellos no lo hubiésemos logrado, como es el Intendente Municipal, el señor Jorge Berti y también el Senador Provincial Germán Giacomino que han hecho sus aportes para que esta obra se pudiera concretar y bueno, hoy se ha finalizado y inauguramos las nuevas instalaciones. Bueno, doctor, se logró una ampliación del espacio, ¿no? Ahora hay un sector destinado al consultorio y otro sector que va a permitir que se puedan hacer reuniones. Exactamente, ahora podemos trabajar tranquilos como corresponde, como el paciente se merece, es decir, desde el consultorio donde el trabajo privado se pueda hacer tranquilo, un área de tareas administrativas donde también el personal administrativo va a poder trabajar. Antes compartíamos todo junto a la misma sala. Ahora tenemos toda sala independiente y una oficina para la jefa del servicio y también sala de reuniones, sobre todo para las juntas médicas donde a veces intervenimos varios profesionales en forma simultánea junto al paciente y no teníamos lugar, teníamos que andar buscando dónde hacíamos la junta y demás. Bueno, ahora tenemos todas las instalaciones en este lugar. Bueno, un importante paso que hacía falta, ¿no? Sí, 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 totalmente una necesidad, no solamente que hacía falta, sino que se lo debíamos a la gente para una buena atención. Villa, la unidad regional sexta, la cabecera de todo el departamento está acá, entonces atendemos pacientes de todo el departamento y era a veces hasta una falta de respeto en plena oficina tener que revisar un paciente o hacer una entrevista habiendo gente alrededor cuando uno, acá vemos cosas que son de índole muy privada. Entonces ahora logramos esa independencia de lugares donde podemos brindarle a la gente realmente lo que se merece y atenderla como se merece. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Gracias. Gracias. Gracias.